La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Como usted lo indica, este operativo se desarrolló en la vereda Buenos Aires del municipio Calamar, en el departamento del Guaviare, con el resultado de 10 integrantes de esta disidencia de FARC, abatidos y 3 más capturados. Pablo, muy buenas tardes. Operación conjunta de nuestra fuerza pública, el ejército, la policía. Es correcto, participaron y también la fiscalía quien hizo las labores de levantamiento de los abatidos. Pues ya tenemos el contacto con el general Tafur. General, gracias como siempre por atendernos y cuéntenos más detalles de esta importante operación, como decimos, de la fuerza pública contra las disidencias de las FARC, allí en el departamento del Guaviare. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lobo Dan. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Cordial saludo a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia que nos acompaña en la tarde de hoy. Hoy, efectivamente, gracias a los alineamientos que nos da nuestro señor presidente de la República, pues seguimos avanzando en esta lucha frontal contra todos los factores de inestabilidad y esta vez estamos atacando las disidencias de la FARC. Cuando se unen las capacidades de nuestra fuerza de la colombiana, de nuestra Armada Nacional y de nuestro ejército nacional, apoyados con la Fiscalía General de la Nación, se logran dar resultados contundentes. Y es así como en el día de hoy se logra atacar la estructura criminal del cabecilla alias Gentil Duarte. A través de esa integración de las capacidades de inteligencia, se logra ubicar un campamento en el cual se encuentra una estructura criminal bajo el liderazgo terrorista de este cabecilla. Y a través de un ataque aeroestratégico de nuestra Fuerza Aérea Colombiana y posteriormente con una inserción de tropas de nuestro ejército nacional, logramos llegar a este campamento. Y allí inicialmente se encuentran muertos en desarrollo de operaciones 10 personas. Además, se logra la captura de 13 integrantes de estas disidencias, uno de los cuales está herido e inmediatamente nuestros enfermeros de combate le prestan los primeros auxilios. Y posteriormente una serie de combates logramos recuperar un menor de edad de aproximadamente entre 12 y 13 años. Además de esta afectación a la estructura, logramos incorporar por el momento cinco fusiles de largo alcance calibre 7.62, una ametralladora calibre 7.62, un lanzagranada de 40 milímetros. ¿Y por qué hago énfasis en el calibre de las armas? El Estado colombiano se alinea con el derecho internacional humanitario y las leyes de guerra y nuestros calibres son 5.56. Estos criminales de las disidencias de la FARC siguen utilizando esa munición calibre 7.62, que es demasiado nociva y hacen demasiado daño. Además de este material de guerra y abundante munición, se logra incautar una serie de equipos de comunicación, se logra decomisar una serie de equipos de cómputo y la estructura como tal de estos dos campamentos, de estas dos estructuras campamentarias con capacidad aproximadamente de 40 bandidos. Con esta operación demostramos la peligrosidad de este siniestro personaje del mal que es Gentil Duarte. Esta estructura tiene la capacidad, en primer lugar, que es lo más delicado, de seguir con el reclutamiento forzado y se demuestra con la recuperación de ese menor de edad que ya fue entregado a la autoridad de competentes. Igualmente, tiene la peligrosidad de estar en todas las cadenas del eslabón del narcotráfico, además de la extorsión y además del constreñimiento a la población civil, para que esta población civil constreñida ataque a nuestra fuerza pública, que está en tareas de erradicación en estas áreas del departamento del Meta, Guaviare y Caquetá especialmente. Asimismo, se logra establecer que este grupo criminal es el responsable de desplazamiento de comunidades instrumentalizadas. Igualmente, logramos establecer y afectar esta estructura criminal que en el año anterior había secuestrado y posteriormente asesinado a nuestro subteniente Carlos Arturo de Serra del Ejército Nacional, hechos muy lamentables en el municipio de Puerto Concordia, departamento del Meta. Y con esta operación, pues rompemos toda alianza criminal a través de las líneas del narcotráfico con las demás estructuras de narcotráfico que delinquen especialmente a nivel internacional. Asimismo, resaltamos la recuperación del menor de edad, que ya fue entregado como dije anteriormente, y aquí quisiera aclarar algo, no es el Estado colombiano que recluta menores, son los criminales de las disidencias de la FARC que están reclutando menores, que lo están colocando en riesgo, ya que son personas protegidas y lo están metiendo a la guerra. Y nuestra misión como Estado colombiano es recuperarlo como lo estamos haciendo, y esos criminales son los que toca denunciar como efectivamente se va a hacer, y son los que toca señalar a nivel nacional e internacional que siguen infringiendo todas las normas de derecho internacional y humanitario y todas las leyes de guerra. Igualmente, pues estamos en un proceso de evacuación de estas personas muertas en la operación militar para que posteriormente las entidades y los estamentos encargados de la identificación con relación a los nombres, la identificación con realidad a sus sexos, si eran hombres o mujeres, y el establecimiento de la edad, pues nos determinen estas variables que faltan por definir y que a través de los entes encargados para esta identificación plena, pues se logre dar mayor información al país de esta operación militar. General Tafur, como usted lo indica, la acción mancomunada entre las fuerzas fue fundamental, el apoyo táctico de la Fuerza Aérea también fue fundamental en este resultado. Sí, señor. Efectivamente, ese ataque aéreo estratégico, pues es un impacto muy significativo al inicio de la operación militar. Nuestras capacidades con nuestros aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, pues impactan el campamento en forma exacta, y posteriormente a través del empleo de la aviación del ejército, se logra el desembarco de las tropas y para la consolidación de esta área objetivo que estamos atacando. General, buenas tardes. Si quisiera preguntarle, como nos comentaba, en el campamento, pues lograron el rescate de un menor. Quisiera preguntarle qué medidas tuvo la Fuerza Pública de haber menores para proceder y hacer esta operación en el sitio. Nosotros, en primer lugar, nos enmarcamos en una operación en el derecho interesado humanitario con un objetivo lícito, con un blanco lícito, y a través del cumplimiento de las leyes del Estado colombiano, a través de las normas emitidas por el señor presidente de la República, pues desarrollamos nuestra acción militar, y al tener unos blancos lícitos, pues es que se emplea el ataque hacia esta estructura. La responsabilidad de reclutar forzadamente a estos menores de edad es de Gentil Duarte y todos esos agentes del mal que están construyendo y reclutando a nuestros niños, y la responsabilidad de que los metan al conflicto es de ellos, y ahí es cuando nosotros intentamos actuar con la Fuerza Pública para recuperar a esos menores de edad. Claro. Finalmente, General, ¿cuántos hombres de nuestra Fuerza Pública participaron en este golpe contundente contra las estructuras de este alias Gentil Duarte? Aquí integramos la capacidad de la Fuerza Aera Colombiana, con sus pilotos y sus aeronaves, integramos la capacidad de las tropas del Ejército Nacional, con sus unidades especializadas, e integramos también el empleo de la Armada Nacional a través de los cierres que se hacen a través de algunos ríos que se pueden emplear como corredores de movilidad o vías de escape de estos criminales, y estamos hablando aproximadamente de unas 300 hombres que estamos metidos allá en el área de operaciones, en proyectos de operación militar, siguiendo paso a paso el cabecilla Gentil Duarte y logrando día a día afectar y desarticular esa estructura criminal. Pues General Sergio Alberto Tafur, comandante del Comando Conjunto Número 3 de nuestro Ejército Nacional, muchas gracias por estos minutos para el noticiero el mediodía de Casa de Nariño en línea, y pues destacamos esta importante operación de nuestra Fuerza Pública contra esta estructura criminal de alias Gentil Duarte, disidente de las guerrillas de las FARC. Gracias, General. A usted muchas gracias, muy amable, por este espacio, y nuevamente aprovechar este espacio para ratificar y denunciar este reclutamiento forzado de nuestros menores de edad. Es un crimen execrable en el cual tenemos que seguir combatiendo y tenemos que seguir denunciando a nivel nacional, internacional, y ante todo el mundo, que el Estado colombiano previene, protege a estos menores de edad, pero que también ayudamos a neutralizar las demás estructuras para que se siga evitando este crimen cometido por las disidencias de la FARC, en este caso de Gentil Duarte. Muchas gracias, General.